Leo, qué difícil abstraerse de toda esta locura. Contame qué estás sintiendo después de estar en otra final. No, muchas cosas. La verdad que pasa muchas cosas por la cabeza. Muy emocionante ver todo esto. Como dijimos al principio, ver a esta gente, la familia. Durante todo el Mundial fue algo increíble lo que vivimos. Y bueno, vamos a jugar el último partido que era lo que queríamos. Empataste el récord de Matauz como el jugador de los más partidos en la Copa del Mundo. Superaste a Gavio Antituta como máximo goleador de la selección argentina. ¿Es tu mejor Mundial? No sé, la verdad que como dije al principio, hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto. Estoy disfrutando muchísimo de que llegamos a este Mundial. Más allá de que nos tocó empezar perdiendo, como dijimos en su momento. Estábamos confiados en este grupo, lo iba a sacar adelante. Pedimos a la gente que confíe porque sabíamos lo que somos. Y este grupo es una locura. Y bueno, lo hicimos, lo hicimos. Vamos a jugar una final más. Bueno, además Argentina está en una final del mundo. Y bueno, a disfrutar de todo esto. ¿En quién te acordás en este momento? Mi familia, obviamente. Mi familia. Como siempre digo, es lo máximo para mí, lo más importante. La que me acompañó siempre. Hemos pasado dura, hemos pasado muy buena. Hoy nos toca vivir otra vez una espectacular. Así que disfrutándolo con ellos y con toda esta gente. Y la gente que está en Argentina, que no tengo dudas, que va a ser una locura también. Felicitaciones, Leo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Qué partido jugamos? Jugaron, sí. Jugaron. Jugamos. Parece a propósito, pero cuanto más sufrimos, más se festeja. ¿Viste? Ahora parecía como que está aún más tranquilos. Es una locura. Es una locura lo que está pasando. Pero desde hace tres años que venimos mentalizados para esto, para llegar a una final del mundo, hoy lo pudimos lograr y estamos un pasito. Nico, pero qué suerte que no sufrimos. Porque hoy merecimos ganar y no sufrió. Sí, la verdad que para la gente y para nosotros, un alivio poder ganar así. Porque sabíamos que con la tranquilidad, sabíamos que iba a ser un partido largo, sin embargo, cuando convertimos los goles, no nos metimos atrás, que muchas veces pasaba de que por ahí, con la ansiedad de defender, esta vez no, y sabíamos de que ellos iban a querer venir y con espacios íbamos a poder hacer otro gol. ¿Qué sensaciones tenés ahora? ¿En quién te acordaste cuando convertiste? Contento, muchas gracias. Contento en lo personal y por el grupo, nos merecíamos esto, hicimos un gran partido hoy, estamos en la final, que es lo que queríamos, y bueno, ahora a descansar y a esperar para hacer un gran partido el domingo. Contame cómo la sentiste, la aventura del gol, en la que saliste de la mitad de la cancha y terminaste dentro del arco. Empecé a ir cuando la agarré, vi que varios compañeros cruzaron por ahí, pero bueno, la cancha me iba picando medio mal, iba cruzando mucha gente, por suerte me fue quedando y llegó el gol que nos dio tranquilidad. Imagínate Calchín en este momento, ¿qué estarán haciendo? ¿La familia? ¿Los amigos? No, seguramente todos como locos, como en todo el país, esto es una alegría para todos, estamos muy contentos de lo que estamos logrando y vamos por más. Gracias Julián, a seguir. Muchas gracias. Nos asustamos todos, pensamos que en el primer tiempo ibas a decir, cambio. No, yo también, la verdad que fue una jugada rara ahí. Venimos a hacer un negate muy grande el partido pasado y no llegamos al 100%, son los últimos partidos, pero siempre este grupo da un plumado y lo volvió a demostrar. Estábamos cansados, pero así todos hicimos un partida y bueno, conseguimos meternos en la final, que era lo que queríamos todos. Qué fiera Julián, ¿no? Impresionante, la verdad que Juli en este último tiempo dio un paso adelante, el crecimiento que tuvo fue extraordinario y la verdad, siendo sincero, nadie se esperaba que en este Mundial hiciera lo que está haciendo y fue una aparición extraordinaria para nosotros por lo que nos dio, por lo que nos ayuda y es una bestia. Decime, ¿de dónde sacaste fuerza al final para hacer la jugada que hiciste en el tercer gol? Porque estabas liquidado, Leo. ¿De dónde sacaste fuerza? No sé, las ganas, sabíamos que teníamos que definirlo, que no nos podía pasar lo de Holanda, que no nos podíamos tirar atrás y la verdad que sí, que estaba muy cansado por un momento, no podía levantar las patas, pero bueno, la alegría, la felicidad de estar tan cerquita y de dar un pasito más, como decía antes, que este grupo de un plumado y lo viene demostrando desde hace mucho tiempo yo. Escuchame, el dibujo no estaba tan loco, dijo, vamos a jugar 18. La verdad que sí, que era arriesgado decirlo, pero nosotros de Puerta Adentro sabíamos que estábamos para esto, que lo íbamos a intentar, después de fútbol y pequeños detalles, te puede caer de un lado o de otro, pero no teníamos duda que este grupo lo iba a intentar y que, como dijimos al principio, no éramos los grandes favoritos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie y así fue cada partido y creo que todo lo que conseguimos fue mérito nuestro y lo demostramos partido tras partido. Me gustó lo que dijo Caloni, juegan por la gente, juegan por la familia, juegan por el honor y no juegan por la plata. Es que lo venimos diciendo y lo venimos demostrando desde hace tiempo, esto no quiere decir que antes no fuese así, porque fue siempre, toda la vida, cada jugador que viene a la selección argentina lo hace por eso, acá no existe la plata ni nada de eso, acá lo hacemos por la camiseta, por la gente, por la gloria y cada, repito, nosotros lo hacemos así, pero nunca fue diferente, cada jugador que pasó por esta camiseta lo hizo de esa manera, con ese pensamiento, con esa cabeza, por ahí se da, por ahí no, pero que no tenga duda que siempre es así. Escuchame, menos mal que estaba lesionado que no iba a poder jugar ningún partido más de la Copa del Mundo, ¿no? Sí, bueno, por suerte pude estar otra vez, nada, no, no, la verdad, no caigo, no sé ni lo que te puedo llegar a decir, pero estoy, estoy viviendo una, un sueño en el que es, es imposible describirlo. Dijiste cosas muy lindas en las redes sociales ayer, para, cosas que le llegan al corazón de la gente, esa gente que, viste que está necesitando de una alegría y ustedes se la están dando, loco. Sí, nada, porque la realidad es que nosotros jugamos por amor a, bueno, el técnico lo dijo muy bien, nosotros jugamos por amor a los colores, a la camiseta, a nuestro país, a la gente, y, o sea, es difícil de poder decirlo con las palabras, pero hoy seguramente para muchos será el día más feliz de su vida, de mucha gente que hay en Argentina, gente que, que deriva de todos sus problemas, al fútbol, y se olvida de todo cuando nos ven jugar, y, bueno, hemos hecho felices a tantas personas que para nosotros ese, es un placer, un poder que tenemos que, que no, no, no te podría decir lo que significa, ese, es mucho orgullo, la verdad. ¿Vos sos feliz? Sí, yo soy feliz, la verdad que soy feliz, obviamente que con matices, pero hoy, hoy seguramente seré la persona más feliz del mundo porque he logrado llegar a una final de Copa del Mundo, mucho trabajo y, y con mi familia, siempre cerquita. Con tu novia, yo, yo lo voy a decir, a mí me encanta, yo la quiero, la piba, mucho la quiero. sí, 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 siempre ahí, siempre apoyando, de fierro, la verdad que de fierro, yo se lo dije, hoy también antes de salir me mandó un mensaje muy lindo, y nada, también eso, que ella está ahí, me banca tanto, porque bueno, ese apoyo también nosotros lo necesitamos, nosotros, no es que somos jugadores de fútbol, somos personas que jugamos el fútbol, viste, y tenemos muchos problemas también, y bueno, pero cuando salimos ahí con esta camiseta nos olvidamos de todo y lo volvimos a demostrar hoy. ¿Te importa quién es el rival o que venga, que venga quien sea? Nada, el que sea, todos son difíciles, todos tienen sus, sus mejores cosas, sus peores, y es una final del mundo, no estamos para elegir, pero bueno, tuvimos un golpe al principio y después de cada partido teníamos que ganar si o si, era una cosa increíble, no nos pudimos relajar nunca, y fuimos pasando, la verdad que, increíble, y lo tenemos el monstruo este. Una bestia. Una bestia, nada, después del primer partido, fue un golpe duro, un día nos encerramos lo de ahí en la pieza, tomamos mate, y charlamos mucho, y esas cosas, nada, me las llevo, y después de eso, pasó todo esto, y bueno, quiero que él sea el que más lo disfrute, lo merece un montón. Ojalá, vos sabés que, yo quiero que todos saquen campeón del mundo por la Argentina, pero por él, para que la gente ya no lo diga, ¿qué más se puede decir de Messi? pero qué lindo sería que levante la copa como le levanto Digo en el 86. Total, sería hermoso para nosotros, de verdad que, jugamos por nuestro país, pero realmente jugamos por él, él para nosotros es, para nosotros es el capitán, el líder, el que conduce todo esto, para mí, obviamente, personalmente, es como un hermano mayor, es mi amigo, lo voy a defender siempre, pocos saben lo que hace y lo que da por ser todo lo día el número uno, y así que estoy muy feliz por él también. Lo hace y lo es, ¿le puedo pedir un favor? Sí. ¿Le puede mandar a mi amiga, tiene un beso muy grande, y a los padres, tiene un beso muy grande? Sí, la verdad que ahora estoy esperando, termino esta noche y me voy a llamarla, a ella, mis hijos, que, que nada, que seguramente estarán súper, súper feliz, y mis hijos, nada, esto es lo que hago yo con el ejemplo, seguramente van a estar muy orgullosos de que, de la clase de papá que tienen, y que, y que él, que demuestro con el ejemplo y no con las palabras. ¿Cómo no nos va a ir con tipo como este, la verdad? Mami, ¿Qué te parece? ¿Cómo te quiero, querido? ¿Cómo te quiero? Puti, qué titán, por Dios, que ahora está en la final, ¿qué sentís de lo más profundo de tu corazón? ¿Qué sentís? Nada, no se puede explicar, sinceramente, eh, eh, lo que, lo que se vive hoy es una locura, la verdad que, que no me, no me cae todavía donde estoy parado, lo que estoy viviendo, eh, lo que logramos como grupo, con mi, con mi país, más allá que, que, que todavía no ganamos nada, pero estar entre las dos mejores selecciones del mundo, llegar a una final y, y que toda esta gente nos venga a apoyar es una locura, lo hacemos por el grupo fuerte que tenemos, por la gente que nos acompaña, por esos 47 millones que, que, que están haciendo fuerza por nosotros, y nada, hoy, hoy fuimos todos unos guerreros, todo, todo este grupo, no solamente jugadores, sino toda la gente que nos acompaña, y, y se vio, se vio, ganamos bien, y estamos felices por eso. Argentina es una locura, Córdoba en particular, me imagino que también con vos, en algún momento, pensaste en dejar el fútbol por algunos reveses de la vida, y ahora estás en una final del mundo, Kutin, una final del mundo. Sí, la verdad que, que como lo dije, recién pasaron, pasaron 4, 4, 5 años de esto, y, y voy a estar acá, parado, viviendo, viviendo estos momentos, no se lo vi de todos los días, lo disfruto, no me cae todavía, pero, pero nada, estoy muy feliz, como dije, agradezco a toda esa gente que nos apoya, y le mando un beso grande, claro. Recién cantaban, perdón, recién cantaban, el domingo cueste lo que cueste, digo, ¿qué se siente eso? ¿Hay que ganar? Y ahora sí disfruta, disfrutaremos al menos una hora, y ya mañana empezaremos a preparar este partido de la mejor manera, porque, porque este grupo siempre va por más, y esperemos que Dios nos acompañe, y que la podamos llevar a casa. Gracias, Kuti.